muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal aquí estamos en minecraft con maripi hola y nada hoy toca construcción de nuevo hoy vamos a hacer en la puerta del muro que va a rodear a nuestra ciudad medieval y bueno vamos a ir trabajando junto con maripi ya que este proceso lo va a ir haciendo ella que es la constructora medieval de aquí del pueblo así que vamos al lío maripi vale real tengo que decirte una cosa dime me lo he preparado todo excepto la arcilla verde así que no te muevas que no tardo vale mientras nos vamos a equipar la armadura que últimamente nos están apareciendo bastantes bichardos por aquí y bueno ya que mientras vuelve maripi podemos enseñar un poco lo que quedó de lo de halloween vale y fijaros el aspecto que ha quedado la verdad que ha sido muchísimo mejor de lo que esperábamos y se ha extendido por todo el bosque yo no sé si al final vamos a tener que cortar un poco por ahí o qué pero bueno a mí me gusta cómo ha quedado la verdad que tiene un aspecto muy muy interesante y nada por aquí no pueden subir ya está aquí maripi con nosotros así que venga vamos al lío yo tengo 30 toscón de madera y nada más vale pues mira cada pilar va a ir a unos 5 de altura va vale aquí me vale pues aquí hay que romper un poco por aquí si eso sí que nos van a estorbar algunas cosillas y vamos a tener que cuatro pero bueno poquito a poco y sobre la marcha como si esto son cosas que que vamos a ir teniendo que soportar a lo largo de toda la serie 1 2 3 4 y 5 vale perfecto ya tengo que ya he puesto dos veces la escalera más vale ahora déjame contar sería 1 2 3 4 5 y 6 vale mira 6 aquí iría ya un poco así para que veas vale bien hacia atrás iría pues un poco así aleatorio no sé si los tienes si has cogido piedra de no no sólo los tocón de madera pues iría así hasta aquí arriba 6 y aquí pues ya iría tocón de madera y lo mismo 5 de alto vale eso sí lo puedo poner 2 3 4 y 5 perfecto pues me voy a llegar o te pongo por aquí no tiene que ser igual no aquí y otro 5 no 2 3 4 y 5 esto te lo pongo yo perfecto no sí vale mira una semillita para mí pues voy a ir a coger algo de material sí para poder continuar por aquí sí aquí tenemos todos los material que va a ser necesario para todo lo que va siendo la construcción que vamos a ir cogiendo por aquí y bueno hemos dicho esto esto por ejemplo no veo lo otro piedra de ladrillo piedra como goza eso lo tengo no voy a estar agrieta no veo esto con estos 3 ya tengo vale pues vamos poniéndolo así como lo tiene maripi Colocamos esto a tres aquí Por ejemplo así ¿Vamos a dormir real? Sí ¿Podríamos traernos las camas aquí? Pues sí, porque ya que estamos construyendo aquí No tener que estar yendo allí tan lejos No sé si lo habéis fijado, ahora os lo enseño bien Pero en la noche de Halloween nos cayó una tormenta ¿Vale? Y después, bueno, que hemos estado haciendo cosillas fuera de cámara y demás Pero nos cayó una tormenta Y fijaros lo que nos han spawneado allí ¿Vale? Son caballos esqueletos Tenemos caballos esqueletos por todos lados Sí, además del susto que yo me llevé Y bueno, vamos a ir colocando por lo que nos queda por aquí Ahí está, aquí Espera, 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 que me tengo que subir Ah, vale, venga, así Oh, espérate, que quito el pelo Es que estoy oyendo al top y me estoy poniendo nervios No, ahí no va Ahí no va, o quítalo Lo quito yo Hola, he quitado el que no era Bueno Bueno, espérate Ya sabes tú que me rato Así Así no Sí ¿Vale? Vale Perfecto Pues ya tendríamos la pared hecha Y la otra Fijaros cómo queda Está muy chula Ahí se te ha quedado un bloque colgado ¿Dónde? Ahí arriba Ah Bueno, sí, no importa A ver Necesito tierra Para poder subirme Porque ya vamos a trabajar en la sal Bueno Vale, pues entonces Voy a ir a por tierra Porque yo tampoco tengo Comemos un poco Y vamos a seguir aquí trabajando Como veis ya va cogiendo forma Hemos empezado por el muro Aquí no hay tierra Aquí Vale Fijaros todo el material que tenemos preparado Estos tres cofres están a reventar de material ¿Vale? Para que no No tengamos que parar en ningún momento Vale O dentro de lo posible Porque ya sabéis que con mi demencia senil Pues se viene olvidándome muchos Eh Muchos materiales Vale Ya estamos aquí en las alturas ¿Qué hacemos? Vale Estoy intentando hacer el arco Aquí principal Vale Hay que colocar Tocón de madera aquí encima Del pilar Sí Cuatro de altura Dos Y no sé si te has traído losa Eh No Vale Va con dos losas Y veo yo un cuadrado normal Ah Que no va una nada más ¿Se me han puesto dos? Sí Madre mía Bueno Pues Vamos a ir a por las losas Ya que estamos aquí ¿No? Y así vamos dando viaje Tenemos todo el material preparado Pero lo tenemos Algo lejos Sí Bueno pero no importa Y bueno Y también comentar que ya para Aquí tenemos losa ¿Vale? Y ya comentar que Aunque no lo hayáis visto O bueno Visteis prácticamente Cómo terraformamos ¿No? La parte del castillo En el próximo capítulo Ya pues Empezaremos a meter mano allí Así que no os preocupéis Que vamos a ir Haciendo Un capítulo Construcción en el pueblo Otro capítulo En el castillo Que hay mucha tarea Para hacer ¿Vale? Y terminas de unir tú Sí Vale Ahora Era Porque como no queremos Que se faune nada Ajá Hay que poner media losa Aquí encima de todo ¿Vale? Porque es que si no Se nos va a petar De bichos Y no es lo que queremos A ver Creo que He lo hecho mal Sí Yo creo que ha quedado Un poco raro Ahí A ver Que me he hecho para atrás Ahora Entonces ahora La parte de atrás No sé cómo va Bueno Creo que es igual Lo único que he metido Uno hacia adentro ¿Vale? O sea Mira En esto iría Así puesto Una fila ¿Vale? Pero Con el topol Mirando hacia el cielo Sí ¿Vale? Y aquí ya Uno Dos Tres Cuatro Lo mismo ¿Vale? Arriba Aquí ¿No? Vale Dos Tres Cuatro Iría losa Aquí Sí Siempre En todos Me he equivocado Ahora lo pico En todos los Las partes de arriba ¿Vale? O sea Es que no sé explicarte Porque me entiendas Todo lo que se queda plano Siempre va a media losa Porque Para que no spawne nada Vale Pues entonces Aquí Losa Bien Aquí Aquí Y aquí ¿Vale? Perfecto Vale Ahora A esta altura Sí Valosa Losa 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 Por mi lado también Losa Sí Losa 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 Los puestos ¿Vale? Vale Y este pilar Así ¿Vale? A ver Este pilar también Bien Ahora Mira Encima de los tocones Lo mismo Media losa En todos Sí Para que no spawne nada Así Vale Y ya Aquí Sube dos En todos ¿Lo ves? Sí Vale Pues me he quedado sin toscón de madera Tengo que ir a coger más Vale Ahora vuelvo Pues yo mientras voy cerrando ¿Vale? Vale Voy corriendo como la bala Yo creo que con 64 más ya tenemos Volvemos corriendo Vale Ahora me tienes que decir desde abajo Cómo queda Porque creo que no No lo he puesto bien La metí hacia adentro ¿No? Vale Lo está metiendo hacia adentro Sí Bueno El tema es Necesito tierra Para ponerlo Ahora hacia arriba Voy a poner esto Para apoyarme Es que los tocones tienen mala leche ¿Vale? Te estoy quitando la tierra Sí Así Vale ¿Vale? ¿Ya te has apoyado? Sí, sí Ya está Ya está todo puesto Vale Y ahora todo lo usa Aquí encima Tengo que subir encima de uno Y cortamos aquí Aparte de más Vale Esto también lo podemos hacer ya Esto cierra para mí Perfecto Y ya tendríamos lo que va siendo la puerta Cerrada Por el techo ¿Vale? Ya quedarían unos detallitos Que se me ha olvidado Escalera de madera oscura ¿Vale? ¿Vale? ¿Ves? Ya que estás aquí Y sube Que lo vean todos Todo lleva media losa Por encima Para que no spawne nada En lo alto ¿Vale? Sí Fijaros la vista Aquí De todo el bosque Vale Pues ahora Ya el detalle De las escaleras ¿Vale? Vale Vamos a ir quitando esto Nos vamos abajo Espérate porque creo que hay algo Que no Vale No se me ha equivocado Aquí no va losa Pero bueno Está bien hecho Solo es quitar la losa ¿Vale? Y esta afuera también Ahí está ¿Vale? Vale Pues lo dicho El detalle de las escaleras Vamos a ir a por las escaleras De De Madera oscura ¿Vale? Y mira Si quieres mientras yo voy Te explico Dime Como el suelo hay que cambiarlo Ve picándolo entero así ¿Vale? Hasta la puerta ¿Vale? Ya para que por lo menos La puerta se quede terminada Aunque luego nos quede rodearlo todo Por los muros ¿Vale? Si Incluso podríamos marcar Un muro de cada En este capítulo ¿No? Un muro a cada lado Para que vean como Sí Por supuesto Y ya por el resto Pues lo podríamos hacer también Por el cámara Salvo Que haya algo Importante ¿No? Que enseñar Sí Vale Ya está todo picado Vale Te digo Se está oscureciendo Vale Voy a ir para dormir Vale Yo creo que con 16 escaleras Tendré bastante Yo creo Tengo que coger ahora algo más Maripi Yo creo que No Va Dijimos de llevarnos las camas Pero es que no las hemos llevado O sea Siempre igual Así Así Eso somos nosotros Ya sabes Decimos algo y Sí Y luego se queda en el dicho Nada más Vale Pues mira Luego Ahora el suelo Va así Ops Y abajo losa Sí De piedra Sí Así ¿No? Sí Vale Pues esto lo voy a ir colocando yo Vale No de Pero losa de ladrillo No De piedra Ah A ver Es por Por cambiar un poco Que no sea todo tan igual Vale Nada Se quita esto Y vamos Porque he cogido de losa ¿Vale? Vámonos para allá Vale Pues vamos a poner ya Esto así Vale Habías hecho losas De ladrillo ¿No? Sí Y dime que las has dejado allí ¿A que sí? Sí Vale Así Bueno Necesito un hueco Para mi herramienta O sea Es que lo tengo todo tan lleno De material Que no tengo para la Hueco Para la ¿Sabes? Para la herramienta Venga Ya te he traído las losas ¿No las has traído? Vale Te las doy Y hay Vale Gracias A ver ¿Te voy colocando? Sí Mira Ya El Uy Sí Bueno No pasa nada Porque lo tengo que levantar Aquí iría así Cerrado ¿Vale? Ajá Y ya aquí Escalera 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 Oh Así Vale Es que De aquí Madre mía ¿Qué le pasa a mi ratón? Ah Sí Vale Gracias Andrea Y aquí Esto Vale No sé ya si se está viendo Desde abajo ¿Cómo queda? Sí, sí Se ve Sin equivocaciones Por favor Y así ¿Vale? Vale Se ve claramente ¿No? Vamos eso Bueno ¿Cómo se queda? Queda bastante chulo La entrada Fijaros que allí Se ve a lo fondo El túnel Hacia el bosque Tenebroso Sí ¿Cómo lo ves? A ver Aquí vamos a cerrar Con Con piedra De esta Así A ver Que me coloque La Así Así Y así A ver Así ¿Vale? Entonces ahora ya desde aquí Que eso luego ya Se hará ¿No? Pero a ver Desde aquí Pues ya está cerrado Por ahí ¿Vale? Vale Ahora El muro No sé si te acuerdas Real Que lo hicimos Cada dos A ver Dónde tengo los Tocones Aquí El muro lo hicimos Cada dos Sí Yo estoy pensando Y como aquí va a hacer curva ¿Vale? Que debería de meterse así Pues hasta aquí ¿Vale? Pues para que también se vea Todo esto cerrado ¿No? Sí Que en vez de cada dos Cada tres Porque a lo mejor Se va a quedar aquí Lo que es la curva Muy ¿No? Hombre Se puede ¿Qué? Se puede Pues cerrar La entrada Como te dije ¿No? Aquí poner Un árbol más de roble oscuro Y cerrar La entrada completamente Que no haga curva Es que yo lo digo Por ejemplo Para que luego Todo este terreno Ya entre dentro Del De lo que sería Nuestra ciudad ¿Sabes? O sea Intentar aprovechar El máximo terreno Aquí que se quede Pues el bosque Uy Te he dado un guantazo Pues te he dado un pollazo Porque tengo un pollo En la mano ¿Vale? Entonces Había pensado por eso Girar el muro En vez de De cerrarlo Con Con el Lo que viene siendo Con el árbol Con el roble ¿Vale? Hacer el muro así De esquina ¿Vale? Para ya aprovechar Todo esto Vale Pues esto ya Pues ya que está así Se pica unos cuantos Entonces esto lo quitamos ¿No? ¿Y esto también? Sí Y ya ponemos así El agrietado que está aquí Ahí Vale Pues eso Lo mismo Serían cinco Hacia arriba Dos Tres Cuatro Y más el del suelo Cinco Y la escalerita Así ¿Vale? Vale Bueno Así Sí, así Lo que pasa es que Como aquí hace esquina Pues lo hacemos así Y así ¿Vale? Vale Y aquí iría así Y aquí cinco de altura ¿No? Sí Cuatro y cinco Y no tengo los sabores Que te lo he dado Todo a ti Bueno Como hay que hacer La parte de arriba En el muro Tampoco importa ¿Vale? ¿Sabes? Ahora mismo Poner la luz Vale Pues eso Lo mismo El muro también Va a cinco de altura Hasta aquí Ahí Ahí Y aquí Así Y este Para ahí Bien ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Imponente Vale Pues vamos a enseñar Lo que hemos hecho Aquí tenéis la entrada ¿Vale? Justamente comunica Con nuestro bosque tenebroso El que hicimos en Halloween Y ya por aquí Pues tenemos todo el muro ¿Vale? No se puede acceder A la ciudad por aquí Solo por esta puerta Y por aquí Pues aquí está el aire Pero esto lo tendremos Que levantar un poco ¿No Maripi? Sí Lo levantaremos un poco El muro irá Hacia más Al cielo con ella ¿Me entiendes? Te entiendo Te entiendo Bueno Pues nos vamos a despedir Ya Ha sido un capitulillo Un poco más largo De construcción En el que bueno Pues ya veis Cómo va a ir cogiendo forma Esto Haremos un poco Fuera de cámara Lo dejaremos Para el siguiente capítulo ¿No? Hacer el siguiente muro Con ellos Y nada Pues nos despedimos Por hoy Espero que os haya gustado Este capítulo De construcción Y hasta la próxima Chao ¡Gracias!